Desde hace una semana, miles de peruanos tienen en sus manos una gran liquidez de dinero debido al primer depósito del octavo retiro de la AFP y próximamente el pago de la gratificación de julio. Para Víctor Armad Chang, docente de la Facultad de Administración y Negocios de la Escuela de Educación Superior Cibertec de Trujillo, este ingreso extra debe ser administrado responsablemente y con planes a largo plazo que generen una rentabilidad. Dentro de nuestro presupuesto, porque todos deberíamos ser un presupuesto personal, deberíamos organizarnos para dónde va destinado este dinero, para mi educación, para mi transporte, para mi comida. ¿Por qué? Porque si no, poco a poco, si yo me desordeno, acá la economía es muy sencilla, es orden. Si yo me desordeno, empiezo a tener estos famosos gastos hormiga, gastos vampiro, gastos fantasma. Por ejemplo, un gasto hormiga, hoy me levanté tarde, tengo que irme en taxi. Al levantarme tarde, gastar en taxi, no tomé desayuno, tengo que comprarme un desayuno. Y eso, ¿cuántas veces lo repetimos semanalmente? Dos, tres veces. Poco a poco, esto va a afectar el presupuesto que yo he tenido. El especialista señaló que muchas veces las familias no se percatan de cuánto dinero han llegado a gastar, lo que denomina financieramente como gastos hormiga y gastos fantasma. El experto en finanzas, pensando en la población y en la economía que atraviesa el país, dio algunas recomendaciones para promover una cultura del ahorro en muchos hogares. Acá la solución es muy sencilla. Nos sentamos un momento con nuestro cuaderno, a la antigua, y anotamos todo lo que tengo que gastar. En base a eso, nosotros podemos destinar parte del dinero a nuestro ahorro. Para graficar lo simple, estos son mis ingresos, estos son mis gastos mensuales, ingresos versus gastos. La única manera de que yo ahorre es que incrementen mis ingresos, pero si no incrementan mis ingresos, disminuye mi gasto. Esa es la única manera para que esa brecha me quede como ahorro. Contar con un presupuesto, ya sea diario o mensual, es el punto de partida para no caer en una crisis económica familiar, que conlleva a un desequilibrio financiero y además emocional. Gracias por ver el video.